Saludos amigos de Deportes.com, les saluda Pedro Alemán desde las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, ya que este viernes Duilio Davino, Ricardo Cadena y Jaime Lozano se presentaron en conferencia de prensa donde dieron a conocer sus listas de convocados para la actividad del verano, esto pensando en un proyecto rumbo al 2026. Lo que llamó la atención fue que en esta nueva lista de Jaime Lozano se quedaron fuera jugadores como Guillermo Ochoa, Irving Lozano, Raúl Jiménez, Henry Martín, entre otros, y dándole prioridad a jóvenes futbolistas. Y decirle, mira, la decisión es esta, es tomada por mí, es analizada por mi cuerpo técnico, es respaldada por Duilio, es respaldada por Iván, y esta es mi decisión. Que sepas que no estás fuera ni tú ni nadie de los que más adelante no están fuera, siguen siendo parte de un proceso, y bueno, queremos también ver jugadores que han levantado la mano, que los hemos tenido de muy de cerca, y que esto nos da una mayor posibilidad, y un mayor universo, como lo digo, de jugadores, no tener solamente 20, ojalá tengamos 25, 30, 40 jugadores, hay jugadores también de la sub-23 que nos hubiera encantado tener aquí, pero también es importante cobijar, respaldar y tener una columna vertebral fuerte de cara a este torneo. Pues mira, también parte de esto creemos que puede ayudar, ya que la Copa América es una gran vitrina, y si hay jugadores que tienen un gran torneo, por la edad que está mostrando esta selección, es posible también que puedan irse a Europa. Como dijo Jaime, a ver, nosotros por supuesto quisiéramos que hubiera más jugadores en Europa, pero también tenemos que, a ver, agradecemos mucho a los clubes el trabajo que hacen, y que nuestra liga es muy competitiva, la verdad, porque lo es, es una industria que genera también mucho dinero interno, y que a veces es fácil la salida, si quisiéramos tener más, pero tampoco es una condición para que nosotros trabajemos. Yo creo que esta decisión que tomó Jaime de poder generar más competencia, hará que algunos jugadores de buen rendimiento en Copa América puedan tener también la oportunidad de ir a Europa. Asimismo, se reafirmó que aunque estos futbolistas no entraron en esta lista, no están descartados para las próximas convocatorias. Además, el estratega del conjunto mexicano comentó que en esta nueva experiencia futbolística, ve en Edson Álvarez al nuevo líder del conjunto tricolor. Para mí hay líderes, hay líderes en el equipo, y el máximo referente a hoy, posiblemente para todos, sea Edson Álvarez, ¿no? Edson que cuando no estuvo Memo fue el capitán de la selección, y a él le sienta bien también ese rol, ese... Sí, ese rol de liderazgo, de capitán, entonces seguramente será uno de los de ellos, porque ya me acerco, ¿no? Porque no sea el capitán, y cuando estén me acerco mucho a ellos, hay jugadores también que a pesar de su edad, tienen mucha experiencia, y yo los veo como líderes natos, pues hay que empoderarlos, sí, hay que ayudarles a que saquen todo ese liderazgo que tienen, a que vayan construyendo también una cultura de trabajo importante para que dejen aquí una selección, y sin duda alguna que por ese lado me parece que estaremos bastante bien cubiertos. Una nueva lista que levanta nuevas expectativas en el proyecto futbolístico de la selección mexicana, donde llama la atención la integración de jugadores sub-23 al proyecto de la selección mayor, tal es el caso de Víctor Guzmán, Jordan Carrillo, Brian González, Andrés Montaño, Marcelo Flores y el tal Arrangel, así como Marcel Ruiz. Hasta aquí mi reporte amigos y compañeros de Deport13.com, yo soy Pedro Alemán, me despido desde las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, y los invito a que nos sigan en todas nuestras diferentes plataformas digitales de Deport13.com, para que no se pierdan ningún detalle de lo que sucede con la selección mexicana. Bueno, para abajo.